A pesar de que el jefe militar afirma que las fuerzas ucranianas han ganado casi 390 millas cuadradas de terreno, todavía están avanzando más hacia la región de Kursk en la frontera rusa. A pesar de las afirmaciones rusas de que el asalto transfronterizo, que comenzó hace una semana, se había estabilizado, una película geolocalizada demostró que las fuerzas ucranianas seguían avanzando. Así lo afirmó el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, un grupo de expertos con sede en Washington. Parece que la dirección general del ataque es hacia el noroeste. Mientras todo sucedía, el jefe del ejército ucraniano, el general Oleksandr Sirsky, afirmó que sus hombres habían liberado más de 390 kilómetros cuadrados de área en Kursk, lo que es una cantidad significativa de terreno en solo una semana. Según las estimaciones, si esta ganancia es exacta, indicaría que sus fuerzas habían capturado aproximadamente tres veces más área en la semana anterior que, durante toda su estrategia de contraofensiva que duró aproximadamente tres meses durante el verano del año pasado. La información proporcionada por ISW indicó que la cantidad estaba más cerca de 308 millas cuadradas, lo que sigue siendo un aumento significativo en solo una semana. Las tropas están cumpliendo con éxito sus misiones. Según el general, continúan los combates que realmente se están librando en todo el frente. La situación está bajo nuestro control en este momento. Con motivo del 75º aniversario de los convenios de Ginebra, los combatientes en Gaza, Ucrania y otras regiones ignoran el código de guerra. Uno de los manuales más conocidos del mundo sobre la protección de civiles, detenidos y tropas heridas en tiempos de conflicto ha sido en gran medida ignorado, y quienes lo defienden. Estamos buscando un nuevo compromiso con el derecho internacional humanitario. Este reglamento celebra su 75º aniversario. Ucrania recibe ayuda financiera, crucial, de la Unión Europea por valor de 3.600 millones de libras esterlinas. Se ha informado que la Unión Europea ha proporcionado a Ucrania asistencia financiera, crucial por un importe de 4.200 millones de euros, 3.600 millones de libras esterlinas, lo que eleva la suma total de la ayuda del bloque a Kiev a 12.000 millones de euros. Dinaís Mial, el primer ministro de Ucrania, expresó su agradecimiento al bloque por aceptarla. Tomó medidas sobre el pago y afirmó que a Kiev se le había entregado el dinero. Esta asistencia es crucial para mantener nuestra estabilidad macrofinanciera. Avanzar en la recuperación e impulsar reformas clave, escribió en X, anteriormente conocido como Twitter. A raíz de la ofensiva en Rusia, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está preocupada por la población civil. La Agencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está preocupada por el posible impacto de los recientes acontecimientos militares en la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo un representante de la agencia en referencia al reciente ataque de Ucrania a la región de Kursk, que tuvo lugar al otro lado de la frontera. Durante una sesión informativa, el portavoz afirmó que la protección de civiles y bienes civiles de conformidad con el derecho internacional humanitario debe ser la máxima prioridad donde quiera que se lleven a cabo actividades militares en cualquiera de los lados del conflicto. Además, afirmó que Naciones Unidas ha recibido informes de cuatro personas asesinadas, así como de un corresponsal de guerra y una paramédica que resultaron heridos. No ha podido determinar las condiciones en las que se produjeron las bajas que provocaron sus muertes. Se observaron daños en la región de Kherson como resultado de ataques rusos masivos, como se muestra en el vídeo. En el vídeo a continuación, se puede ver la amplitud de los ataques rusos que tuvieron lugar ayer en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, durante un total de ocho horas. En las imágenes publicadas por el gobernador de la zona, Olexan Prokudin, se muestra la demolición de varias viviendas. Anteriormente informamos que durante el ataque de ayer en la región, al menos una mujer murió y otras diez personas, incluidos dos niños pequeños, resultaron heridas. Entre los heridos se encuentran dos niñas. La Agencia Internacional de Energía Atómica, OEA, anunció el lunes por la noche que sus expertos habían evaluado una torre de refrigeración dañada en la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, operada por Rusia. Sin embargo, la OEA no pudo determinar de inmediato el origen del incendio que se produjo en la planta durante el fin de semana. Rusia ha culpado a un ataque con drones por provocar el incendio en la enorme central nuclear inactiva en Ucrania, mientras que Ucrania ha declarado que probablemente fue la incompetencia de Rusia o un incendio provocado. Tanto Moscú como Kiev se han acusado mutuamente de iniciar el incendio. El lunes, Ucrania anunció que había tomado con éxito mil kilómetros cuadrados, 386 millas cuadradas, de territorio en el área de Kursk en Rusia, lo que marcó su mayor ataque transfronterizo del conflicto. Ucrania también afirmó que habría que obligar al presidente ruso Vladimir Putin afirmar la paz. La operación ofensiva que estamos llevando a cabo actualmente en la región de Kursk aún continúa. Oleksandr Shirsky, el alto comandante del ejército ucraniano, informó al presidente Volodymyr Zelensky en una sesión informativa en vídeo. Durante una incursión de aproximadamente 12 kilómetros de profundidad y 40 kilómetros de ancho, el gobernador regional en funciones de Kursk en Rusia estimó que las fuerzas ucranianas habían obtenido el control, de 28 asentamientos con sus soldados. Las palabras de Smirnov, una dramática admisión pública de una importante pérdida rusa, fueron una sorprendente admisión pública de un importante fracaso ruso más de 29 meses después de que Rusia lanzara una invasión a gran escala de su vecino más pequeño. La estimación de Shirsky sobre los avances ucranianos fue menos de la mitad de lo que fueron los comentarios de Smirnov. Ninguna de las afirmaciones pudo verificarse de forma independiente debido a las circunstancias. Durante una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, declaró que el ataque tenía como objetivo dos cosas. Mejorar la posición negociadora de Kiev antes de cualquier conversación de paz e impedir el avance de las fuerzas rusas. Putin declaró, el objetivo principal, por supuesto, es que el Ministerio de Defensa expulse y expulse al enemigo de nuestros territorios, y continuó diciendo, el enemigo ciertamente recibirá una respuesta digna. Según Zelensky, el ataque de Kursk estaba dirigido a regiones desde las que Rusia realizaba ataques en territorio ucraniano. «Es justo eliminar a los terroristas rusos donde están y desde donde lanzan sus ataques», dijo en su discurso nocturno. «Es justo destruirlos donde están». Aeródromos utilizados por el ejército ruso y la logística rusa. Como vemos, esto tiene el potencial de ser muy útil para lograr la paz. Si Putin está tan decidido a seguir librando guerras, entonces hay que obligar a Rusia a llegar a un acuerdo de paz. Su declaración continuó diciendo, Rusia está trayendo la guerra a otros y ahora está regresando a casa. Según informes de Reuters, las fuerzas ucranianas cerca de Kursk estaban intentando rodear Sudsa, que es el lugar por donde el gas natural procedente de Rusia fluye hacia Ucrania. A pesar del ataque, Putin declaró el lunes que «nuestras fuerzas armadas están avanzando a lo largo de toda la línea de contacto en Ucrania». Esto se hizo en referencia al hecho de que también se estaban produciendo importantes combates cerca de Korenevo, que está aproximadamente a 22 kilómetros, 14 millas, de la frontera. También estuvo involucrada la aldea de Martinovka. Un anuncio hecho por el Ministerio de Defensa Ruso el lunes afirmó que las fuerzas militares rusas habían «acelerado la velocidad de avance» en la región oriental de Donetsk y habían capturado la aldea del Isiche como parte de su avance sobre la ciudad de Pokrovsk. La afirmación no pudo verificarse de forma independiente debido a las circunstancias. El lunes, los fiscales ucranianos anunciaron que las fuerzas del orden habían detenido a seis personas, incluido uno de los cuatro viceministros de energía de la nación, así como a otras tres personas, mientras recibían una parte de un soborno por valor de 500 mil dólares en Ucrania. Según la Fiscalía General de Ucrania, una investigación reveló que los sospechosos habían organizado una conspiración para transportar equipos de minería pertenecientes a una empresa minera de carbón de propiedad estatal fuera de la zona de guerra en la región de Donetsk. Esta información se obtuvo de la consulta. Los sospechosos no fueron identificados de ninguna manera. Rusia está intensificando los ataques en el frente de Pokrovsk, en el este de Ucrania. El ejército ucraniano ha informado que las fuerzas rusas han aumentado sus ataques en el frente de Pokrovsk en el este de Ucrania durante las últimas 24 horas. Este es el mayor número de peleas que han tenido lugar en la región en un solo día en los últimos siete días. Como resultado de la inesperada invasión transfronteriza de Ucrania en la zona rusa de Kursk, que algunos analistas militares interpretan como un intento de desviar a las fuerzas rusas de sus principales ofensivas en el este, el nivel de violencia ha aumentado. Durante varios meses, las fuerzas rusas han estado haciendo esfuerzos para avanzar hacia el centro de suministros de Pokrovsk, que está en manos del gobierno ucraniano. Han ido avanzando gradualmente y aprovechando el mayor número de tropas. Según un diario, el estado mayor del ejército ucraniano afirmó que en el frente de Pokrovsk se habían librado 52 combates. Esto representa un aumento significativo con respecto a las estadísticas de entre 28 y 42, batallas por día que se registraron durante el transcurso de la semana anterior. Antes de principios del mes de agosto, cuando los soldados de Kiev comenzaron su asalto a través de la frontera hacia la región de Kursk, Ucrania emitió su informe más reciente sobre más que eso. Según el estado mayor, los ataques rusos que se han producido en las últimas 24 horas se han dirigido principalmente a las localidades de Rodipka y Zelan, situadas a unos 20 kilómetros de Pokrovsk. Según la información ucraniana, los combates que tuvieron lugar en el frente de Pokrovsk representaron más de un tercio de todos los combates, registrados en un frente de 1.000 kilómetros de longitud. En febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión de Ucrania y ya ocupa el 18% del territorio de Ucrania. Ucrania había estado experimentando pérdidas territoriales a manos de las fuerzas rusas antes del ataque. Inesperado a Rusia.